Bueno, habíamos quedado en que íbamos a aprender a usar en este video tutorial, en este segundo video tutorial, lo que es el Eclipse, para eso escribimos Eclipse, esto nos va a abrir este IDE, que está muy bueno para programar, no solamente te permite programar en Java, sino también en otros lenguajes, es muy amplio y tiene sus grandes ventajas a comparación de otros IDEs y la verdad está muy bueno. Vamos a ver un poco cómo está organizado este IDE, vamos a cerrar esto, estos son algunos proyectos que yo he hecho o me he descargado este por ejemplo me lo he descargado, y para crear un nuevo proyecto en el Package Explorer, hacemos clic derecho, vamos a New y creamos un Java Project. Vamos a hacer el mismo proyecto lo que hicimos antes, pero esta vez ya en el IDE. Vamos a hacer un Hola Mundo, y acá le decimos en donde queremos guardarlo, donde se va a guardar en Home, Mateo89, Workspace, Hola Mundo. Esto está bien, esto lo dejamos todo como está, y apretamos Finish. Cuando apretamos Finish nos va a crear el proyecto acá, pero todavía no tiene nada este proyecto. Vamos a Source SRC y creamos un paquete, para calle, que se llame org.minombre, que se yo, la organización Pepito, Pepito, la empresa Pepito, ¿no? Pepito Sociedad Anónima. Y le damos en Finish. Acá lo que nos hizo es crear org.minombre, que esto va a ser una carpeta org, adentro de la carpeta org, va a estar otra carpeta que se llame Pepito SA, y la carpeta org va a estar en la carpeta Hola Mundo, ¿no? Que está en, bueno, donde vimos nosotros, hace un rato. Vamos a crear una clase, y en esta clase le ponemos Hola Mundo, fíjense que respeto mayúscula, minúscula, 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 y para separar la palabra no pongo un guión bajo, ni un guión medio, ni nada por el estilo, sino que utilizo de pasar a mayúscula, de minúscula a mayúscula, Hola Mundo, app, y creamos con un método public static void, main, con el método main, y ponemos finalizar. Lo que nos hace es generar ese código que ya habíamos generado antes esto, acá van los comentarios, esto lo podríamos borrar, y esto todo significa lo que falta hacer to, do, para hacer, sería en inglés, esto lo genera automáticamente el IDE, pero lo podemos borrar, no va a hacer falta si se fijan, lo que les estaba diciendo en el tutorial anterior, que el mismo, el nombre de la clase, es el mismo que el del archivo holamundoapp.java, y holamundoapp, el nombre de la clase, la clase es pública, para que podamos acceder a lo que contiene adentro si lo ponemos privada, por ejemplo, no podremos acceder el nombre del paquete se especifica acá, arriba, que va a ser org, en nuestro caso, pepito, sociedad anónima y en el método static, escribimos system .op .pinline y acá, entre las comillas, ponemos un hola mundo que saluda el mati con este que dice run el botoncito de play vamos a correr el programa si nos aparece esto ponemos java application y dice que tenemos que guardarlo antes de correrlo y compilarlo acá en la consola nos aparece hola mundo te saluda el mati bueno, esto fue un poco lo que es el IDE de Eclipse vamos a estar programando todos los videos tutoriales van a estar enfocados en este Eclipse no en este IDE no en en la consola pero también lo podríamos hacer en la consola tranquilamente pero es bastante complicado bastante engorroso digamos hacerlo así bueno espero que les haya gustado y en el segundo tutorial veremos un poco de variables y los tipos de de que es espero que les haya gustado y nos vemos en un tercer video tutorial chau